La característica de los gobiernos K que hemos tenido, los dos gobiernos K que hemos tenido, ha tenido como nota dominante el dividir en la sociedad entre buenos y malos. Es decir, nos ha vuelto maniqueístas. Aquí son amigos o enemigos, no hay términos medios, ni posibilidad de consenso, ni de acuerdo, ni de diálogo, sino de enfrentamiento, de violencia. Y bueno, esto es muy malo, yo considero que es absolutamente malo. Pero por otro lado, lo que causa quizá una risa sardónica, digamos, una risa contradictoria, es que nos toman el pelo de una manera increíble. ¿Cómo se burlan de nosotros? Ayer, por ejemplo, la Presidenta, en la Villa 31, dijo que el progreso de las villas y el crecimiento de la miseria a través de la villa es una prueba clara y firme de cómo el país está creciendo, cómo el país progresa. Además dijo, yo pasaba cuando venía a Santa Cruz y había unas pocas casitas, ahora veo un montón. Un montón de casas. En la Villa 31. Está progresando el país, hay más villas miseria y son más grandes cada vez. Nos toma el pelo, porque después se fue diciendo cultiven sus neuronas, como diciendo son tan idiotas ustedes, que yo le pido que cultiven sus neuronas porque me están aplaudiendo esta barbaridad que yo dije, que el aumento de las villas miserias es un signo de progreso. Y hoy, yo vi recién por el noticioso que ella dijo en Victoria que la Argentina no es como la del primer centenario, que era un país que era el granero del mundo y exportaba comida a todas partes y era un milagro, admirado por el planeta entero y a que tiene entre los 10 países más importantes del mundo, sino que ahora exportamos tecnología, software e internet. Yo le pregunto a usted como, ¿aquí en Rosario hay un Silicon Valley subterráneo? No. ¿Está abajo del Paraná un Silicon Valley? Hay algunos tipos de ejemplos individuales con gran esfuerzo de algunos chicos que hacían, pero digo, exportar a nivel de los favores, es una tomadura de pena. Bueno, no, no, también no ayuda la respuesta de una oposición dividida, que después del 28 de junio no entendió lo que se votaba, la ausencia de una propuesta más homogénea, no es que también ayuda para... Totalmente de acuerdo. Yo soy muy crítico de la oposición. Para mí me parece que la oposición ha tomado conciencia de esto. Me parece que la decepción que hay en la sociedad ha sido percibida por los políticos.